Matinal primero de octubre, combustible para seguir el camino. Exitosa es la persona capaz de asentar una base con los ladrillos que otros le han tirado. David Brickley Estimado señor Conant, comenzaba la carta de invitación a la prueba para la Orquesta Filarmónica de Múnich, Alemania. Corría el año 1980 cuando las audiciones aún se hacían cara a cara, pero como entre los que se presentaban estaba el hijo de un músico, los aspirantes tocaron detrás del telón. Conant tenía el número 16 y apenas comenzó a tocar, convenció al jurado que envió a casa al resto de los candidatos. Ya tenían a su primer trombón. Cuando lo vieron aparecer, se oyeron los murmullos. Pero, ¿qué es esto? Esperaban al señor Conant. Se encontraron a la señora Conant. Para el director de la orquesta, ira era inconcebible que una mujer tocara el trombón, pues lo consideraba un instrumento masculino. Así que se sintió disgustado. Pero no pudo hacer nada al respecto. La selección había sido totalmente justa. Tras un año tocando en la orquesta, Conant fue citada a una reunión. La vamos a bajar a segundo trombón. Le comunicaron. Y le dijeron el motivo. Necesitamos a un hombre para él solo del trombón. Conant llevó el caso a juicio. Ocho años después, se reincorporó como primer trombón. Pero entonces, el director de la orquesta, se negó a pagarle lo mismo que a un hombre. Y de nuevo, Conant fue a juicio. Cinco años después, recuperó su puesto. El mismo hombre que la había seleccionado en la audición a ciegas, En condiciones de total objetividad, Le hizo la vida imposible después, Por razones totalmente subjetivas. La reflexión de hoy es un canto a la perseverancia, Especialmente a la perseverancia bajo tribulación. Porque la tribulación produce paciencia, Y la paciencia prueba, Y la prueba esperanza. Romanos capítulo 5 versículo 3 y 4 Perseverar significa ser constantes, Tener tesón y firmeza en el cumplimiento de una meta válida presentada a Dios en oración. Perseverar no es solo no rendirse ante la presión hostil, Sino a encontrar la manera de convertir la oposición en combustible para avanzar en nuestro camino. Si tiene la bendición de Dios, De poco importa la oposición humana. Permite que brille tu perseverancia en el uso de los dones que Dios te da. Bien sea que actúes tras el telón o delante del telón, Y si esa manera tuya de brillar no es aceptable por personas con prejuicios, Deja el asunto en manos de Dios. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque, Cuando haya sido probado, recibirá la corona. Santiago capítulo 1 versículo 12 Esto es nuestro matinal del primero de octubre, Esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros. Comenta, comparte en tus redes sociales favoritas, Y conviértete así en un instrumento de transformación masiva de vidas. Un bonito y bendecido día para ti, Y gracias por hacerte sistema de cambio, Parte de tu crecimiento.